Presentamos el nuevo curso online de gel painting de decoración El curso definitivo con el que conseguirás mejorar tu técnica y convertirte en una experta del nail art Aprenderemos paso a paso a trabajar esta técnica hasta conseguir unos resultados increíbles y obtendrás tu diploma al finalizar Comenzaremos trabajando en plantillas y se entregan dos de cada una Una para repasar y otra para completar Podéis empezar a repasar y os resultará más sencillo y después pasar al siguiente nivel y completar la siguiente plantilla que se entrega El curso contiene 10 videoclases muy completas y más de 9 horas de grabación y una guía de compras que te puedes descargar para completar todo tu material Todos nuestros cursos cuentan con asesoramiento especial para alumnas Está valorado en 180 euros y tiene un precio súper especial de lanzamiento de tan solo 45 euros No te lo pienses más, te va a encantar Atenderé todas vuestras preguntas o dudas a través de la web o en info.coralsanais.com En la segunda parte del curso veremos paso a paso cómo hacer estos diseños combinando todos los trazos aprendidos en las plantillas con distintas técnicas de decoración Efecto azúcar, craquelados con foil, efecto terciopelo, etc. Hola a todos, yo soy Sara Orozco directora y formadora de la Escuela Online Coral Sanais y te invito a que conozcas un poco cómo funcionan nuestros cursos online Actualmente contamos con 3 cursos más online y desde aquí podéis ver todo el contenido y la información de cada curso Puedes elegir pago con tarjeta, Paypal o transferencia y una vez has completado tu compra puedes empezar inmediatamente accediendo a la web con tus datos Así de rápido y así de fácil es aprender en Coral Sanais ¡Gracias! ¡Gracias!